¡Rejoice! ¡Rejoice! ¡In gladio, I shall come to you, O Israel! Muy buenos padres, I'm glad to be here with you. Me alegro estar aquí con ustedes. I come from England, not America. Vengo de los Estados Unidos. Vengo de Inglaterra, no de Norteamérica. Y hay una gran diferencia. En Inglaterra hablamos inglés. Y en los Estados Unidos no sé qué hablan. Pero sí sé esto, y es que en la Nueva Tierra hablaremos inglés con un acento inglés. Así que, tienes que aprender inglés. Déjenme contarles un poco acerca de mí. Esta es la tercera vez que he estado aquí. Y he hablado acerca de la primera carta a los Corintios. Y el año pasado hice un curso sobre escatología. Así que ese fue un curso teológico donde examiné la escatología a través de las Escrituras. Así que, si vinieron a este curso esperando que yo dedique mucho tiempo al capítulo 20, entonces tienen que venir a escuchar el curso del año pasado. Y voy a dedicar un poco de tiempo a hablar del premilenialismo, el amilenialismo, etc. Pero recuerden que ya el año pasado dediqué mucho tiempo a ese tema. Este año el curso no es un curso teológico, sino un curso del Nuevo Testamento. Así que lo que quiero hacer es llevarlos a través del libro de Apocalipsis. Y en parte quiero enseñarles cómo exponer un libro del Nuevo Testamento. Pero también quiero mostrarles cuán importante es la teología bíblica para entender el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver mucho del Antiguo Testamento. Porque una de las cosas que mostraré es que no hay nada nuevo en el libro de Apocalipsis. Cada metáfora y imagen de Apocalipsis ya ha sido usada en el Antiguo Testamento. Y uno de los problemas con muchas interpretaciones modernas del Apocalipsis es que las personas no han entendido esto que acabo de mencionarles. Una de las otras cosas que espero que veamos es que cuando se hace referencia al Antiguo Testamento casi siempre en el Nuevo Testamento el contexto del Antiguo Testamento importa. Esto es cierto con lo que Jesús dice en los Evangelios. Esto es cierto con respecto a lo que Pablo enseña. Algunas veces las personas dicen que Pablo usó el Antiguo Testamento como texto de prueba. Pero una de las cosas interesantes es ver cómo Pablo usa el Antiguo Testamento. porque siempre, en tanto yo sé siempre Pablo tiene en mente el contexto completo del pasaje que utiliza. Y veremos que esto es particularmente cierto en el libro de Apocalipsis. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a través de todo el libro. Espero también darles tiempo para preguntas. Y puedo también hablar un poco de español. Entiendo más de lo que hablo. Así que bueno, quizás después de la clase podemos hablar un poco juntos. Bueno, déjenme contarles acerca de mí. Yo soy un anglicano. Un anglicano evangélico reformado. Y también soy un presbiteriano. En los Estados Unidos, serví por 12 años en la iglesia presbiteriana de América en Atlanta. Y eso fue una experiencia de gozo. Mi hija nos acompañó. Y ella se casó con un hombre de nuestra iglesia. Así que aún mi esposa y yo vamos a Atlanta a visitarla de vez en cuando. Yo vengo de Inglaterra, donde fui ordenado como anglicano. Y hace unos ocho años enseñé en el principal seminario anglicano en Inglaterra. Este seminario es evangélico y la mayoría de sus profesores son reformados. Enseñé acerca del Nuevo Testamento. Enseñé sobre predicación y enseñé griego. Pero no enseño introducción al griego. Es muy difícil. En el curso vamos a ver un poco de griego, pero no mucho. ¿Alguien aquí ha estudiado griego antes? Nadie. Dos o tres personas. Voy a ser entonces cuidadoso con el griego. Estoy casado. La última vez que vine, mi esposa me acompañó. Pero ya este año hemos viajado mucho por el mundo. Y ella quería estar un tiempo en casa. El próximo año creo que sí me va a acompañar. Y el año que viene creo que voy a ser nuevamente Primera a los Corintios. Y algo más. Dos semanas. Y luego, si Dios lo permite, gracias a Dios voy a Cuba. Así que, bueno, yo viajo mucho, pero lo disfruto y ya estoy retirado. Mi esposa dice que trabajo más ahora que estoy retirado. Vamos a comenzar viendo algo de introducción. Y en lugar de utilizar PowerPoint, simplemente les voy a pedir que sigan las notas que les di. Las notas les van a dar el bosquejo y les mostrarán por dónde voy. Pero algunas veces ustedes también necesitarán tomar notas por ustedes mismos porque seré bastante rápido. Vamos a comenzar entonces con la autoría y la fecha del libro. El Apocalipsis fue una revelación dada a uno llamado Juan. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Y es dado por Dios a través de un ángel. Ahora, tradicionalmente, desde los tiempos primitivos, se ha asumido que este era el apóstol Juan. Aunque el libro no dice que él es el apóstol Juan. Algunos eruditos han argumentado que es posible que no sea el apóstol Juan. Dicen que el griego no es muy bueno. Y dicen que el griego no es tan bueno como el de los otros escritos joánicos. Sin embargo, a menudo se hace uso del Antiguo Testamento en este libro. Y incluso hace uso de versiones arameas del Antiguo Testamento. Y él incluso hace uso de versiones arameas del Antiguo Testamento. Y eso da a entender fuertemente que el libro de Apocalipsis fue escrito por un judío palestino. Alguien que conocía la sinagoga bien. Y tal descripción encajaría con el apóstol Juan. En otro lugar, él también dice que escribe una profecía. Y esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 3. Y en el capítulo 22, versículos 6 y 7. Y en el capítulo 19, 19. Y a través del libro, él asume la autoridad de un profeta. Lo cual era típico de los apóstoles. También es interesante. Que buena parte de cómo se discute la teología en este libro nos recuerda al apóstol Juan. Y nos recuerda a la manera en que se presentan las ideas en las cartas juánicas. Ahora, hasta cierto punto, la cuestión de la fecha del libro afecta la autoridad. Si el libro fue escrito en la última década del primer siglo o después, probablemente no fue Juan. Algunos han sugerido que fue escrito durante la persecución de Nerón. Nerón reinó desde el 54 hasta el 68 después de Cristo. Y en el año 64, Roma fue incendiada. Y Nerón fue probablemente el responsable de este incendio, pero culpó a los cristianos. Muchos, incluyendo a Pedro y Pablo, fueron torturados y asesinados de formas horribles durante este tiempo. Referencias a la persecución en este libro pueden ser adecuados en ese tiempo. Y las referencias a la persecución en este libro puede que nos indique que fue escrito en este tiempo. Las referencias a Babilonia han sido a veces entendidas como referencias a Roma. Y Roma siendo quemada en el capítulo 17. Podría respaldar esta idea de poner la fecha del libro en la década de los 60 del primer siglo. También sugiere la idea de la bestia que regresa. Y podría indicar un tiempo corto luego del suicidio de Nerón. Cuando un mito en este periodo decía que Nerón iba a regresar en algún momento. Lo que algunas personas dicen es que, bueno, vemos o entendemos lo que dice de la bestia que está regresando. Y que eso encajaría con la idea de que Nerón regresaría. Así que hay argumentos para decir que el libro fue escrito en la década de los 60. Pero algunos creen que el libro fue escrito en tiempo de Domitiano. O la mayoría. O la mayoría. Y él reinó entre el año 81 y el 96. Pero no hay mucha evidencia de que hubiese una persecución amplia durante ese tiempo. Pero Domitiano cedió a sí mismo el título de Dios y Señor. Lo cual explicaría algunas de las profundas preocupaciones de Juan. El teólogo temprano Ireneo de León. Que nació alrededor del año 128 después de Cristo. Dice lo siguiente. Dice Juan no vio su visión. Juan vio su visión hace poco. Al final del reino de Domitiano. Ahora, lo más probable es que Ireneo sabía la verdad. Sabemos que Ireneo escuchó predicar a Policarpo en Smyrna. Cuando Ireneo era un niño, escuchó predicar a Policarpo en Smyrna. Y así que es muy probable que Ireneo haya tenido la razón al decir que Juan escribió el Apocalipsis al final del primer siglo. Si, si era el Apóstol Juan, el autor entonces era un hombre viejo, un anciano. Y estaba, como sabemos, en cautividad. Así que, bueno, a través de este curso voy a asumir que el autor es el Apóstol Juan. Que es él escribiendo al final de su vida. Y que él ha visto el sufrimiento y la persecución de la que escribe. Así que vamos ahora a hablar acerca del género. Todos sabemos que conocer el género de un libro es muy importante para su interpretación. Y esto es importante porque muchas interpretaciones del libro de Apocalipsis no se toman en serio el tema del género. O en un momento vamos a ver cuál es el género de Apocalipsis. Pero cuando hablo de esto, algunas veces las personas se preocupan. Porque me dicen, espera un minuto, ¿no es la Biblia inerrante? Y tú estás diciendo que no significa lo que dice. Eso es para malinterpretar lo que yo y muchas personas dicen. Pero eso es malinterpretar lo que yo y otras personas decimos. Lo que yo creo es que la Biblia es inerrante. Es inerrante a través de todo. En otras palabras, cuando algo es escrito en poesía. Es así porque Dios quería que fuese poesía. Cuando Dios quería que algo fuese apocalíptico, el autor escribía en ese género. Ahora, si ustedes ya han estudiado hermenéutica, lo que les estoy diciendo es muy simple. Pero es algo que es muy práctico y que debemos tomar en cuenta cuando vamos a estudiar un libro como este. Así que, por ejemplo, cuando usted lee los Salmos, hay algunas veces donde se utiliza un lenguaje figurado y metáforas. Y usted no dice, no, esas no pueden ser palabras de Dios. Usted dice, bueno, ¿qué significa este poema? Cuando David dice que prepara una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Usted no piensa que Dios ha puesto una mesa literal frente a David. Usted entiende que David está hablando poéticamente. Dios está yendo delante de mí, es lo que quiere decir. Cuando paso por el valle de muerte, tú estás conmigo. ¿Y qué es lo que él quiere decir? ¿Que es un valle literal por el que él caminó y que es aterrador? ¿O será que quiere decir, incluso cuando voy pasando por malos tiempos, tú estás conmigo? Eso son géneros literarios. Y no es algo difícil, ¿cierto? Instintivamente nosotros sabemos esto. Y así es como debería ser con toda la Biblia. Así que, por ejemplo, en los libros históricos de narrativa histórica, por ejemplo, en números, yo creo que las cosas pasaron tal cual como el autor dice que pasaron. Porque él está usando un género histórico. Pero, ¿recuerdan el incidente cuando Moisés golpea la roca? ¿Y fluye agua y el pueblo de Israel tiene acceso a ella? La narrativa histórica de esto solo dice eso. Pero al final del libro de Isaías, cuando Isaías está mirando hacia la Tierra Nueva, él toma ese incidente histórico de Moisés y lo usa de forma poética. Porque está tratando de describir la Nueva Tierra. Él recuerda cómo fue golpeada la roca por Moisés. Y él dice que el agua fluye a través de los desiertos y los árboles. Pero la historia no nos dice eso. ¿Qué es lo que está haciendo Isaías? ¿Le está añadiendo a la historia de Moisés? No lo creo. Yo creo que él está escribiendo de forma poética en ese momento. De hecho, buena parte del libro de Isaías está en forma poética. Y con seguridad los últimos cinco capítulos. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Él está diciendo, Dios proveyó agua para el pueblo de Israel, para que bebiese. En medio del desierto. E imagina lo que Dios hace con agua que suple en un desierto. Porque cuando usted empieza a imaginarse esa escena del agua fluyendo por el desierto y creciendo árboles en medio de él. Entonces, usted empieza a imaginarse cómo Dios puede crear una nueva tierra. Y eso tiene mucho que ver con el libro de Apocalipsis. Más de lo que pudieran ustedes creer. Así que, bueno, el género es muy importante. Incluso una breve mirada al libro, luego del capítulo 4, revela un estilo de escritura distinto al de otros lugares de la Biblia. Así que, esto significa que debemos ser cuidadosos en cuanto a cómo leemos el libro. Y significa que debemos ser cuidadosos con la forma de literatura que nos es extraña o ajena a nosotros en el siglo XXI. Podemos hablar de tres tipos de género en este libro. Hay profecía. John nos dice que esto es una profecía en el capítulo 1. Y Juan también nos dice que esto es un apocalipsis. Lo cual es un descubrir, un mostrar, una revelación. También tenemos un estilo diferente en los capítulos 2 y 3, si recuerdan. En los capítulos 2 y 3, tenemos el género epistolar. Porque Jesús escribió epístolas o cartas a las siete iglesias. Déjenme hablarles de esto con más detalle. Es muy importante darse cuenta de cuánto le debe Juan al Antiguo Testamento. Especialmente en las partes donde hay mucho simbolismo. De hecho, una parte del simbolismo que hallamos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, es una extensión de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Es una extensión, por ejemplo, de lo que Daniel dice en lugares. Es una extensión, por ejemplo, de lo que dice Daniel en su libro. Y también Ezequiel. Y Zacarías y Sofonías. Debemos también recordar que el libro fue escrito a siete iglesias específicas. Y eso veremos que es muy importante. Vamos a hablar en primer lugar sobre la profecía. Como profeta, Juan está determinado a proclamar la Palabra de Dios. Y Él quiere dirigirse específicamente a estas personas. Jesús dice en el capítulo 1 y en los capítulos 2 y 3 que se está dirigiendo a siete iglesias. Él las apoya, les da ánimo en tiempos difíciles. Juan le asegura a las personas que Dios es soberano. Que Jesús está en el trono. Sin importar lo que esté ocurriendo. Porque puede parecer que Satanás está en el trono. Pero veremos, o como veremos en las cartas y especialmente en los capítulos 4 y 5. Parte de la declaración profética es Dios está en el trono. Y Jesús también está en el trono. Y Jesús es quien da el mensaje que trata de Él. Así que estas son dadas entonces a iglesias específicas. Y en algunos momentos se siente como una profecía del Antiguo Testamento. Y espero que no tenga que decirle esto a ustedes. Pero profecía no significa simplemente predecir el futuro. Algunas veces hay predicción del futuro en la profecía. Pero la mayor parte de la profecía es un anuncio de la palabra de Dios y el Espíritu al día de hoy. Y es un anuncio de un mensaje de Dios y del Evangelio a las personas del tiempo presente. Por ejemplo, en las iglesias reformadas. Ustedes a menudo escucharán personas hablando de predicación profética. Pero con eso no queremos decir que el predicador ha dicho algo sobre lo que va a suceder en el futuro. Pero con eso no queremos decir que el predicador va a hablar acerca de algo que ocurrirá en el futuro. Lo que queremos decir es que esa predicación es una proclamación de la palabra de Dios que será efectiva en el pueblo de Dios. Así que si prefieren, tiene que ver mucho con la aplicación de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y esto es lo que Juan hace. Cuando las personas pierden de vista el hecho de que Juan se está dirigiendo a iglesias reales, y a menudo se van e inventan muchas fantasías. Pero vamos a ver más de eso en la medida que estudiamos el libro. Déjenme hablar un poco más acerca del género apocalíptico. Es una palabra que es usada en el capítulo 1, versículo 1. Y es una palabra que es a menudo utilizada en la literatura hebrea. Y que a menudo tenía sus raíces en el Antiguo Testamento. Pero tendemos a concentrarnos en dos o tres temas. Y si quieren investigar más acerca del origen de la palabra apocalipsis, hay un conjunto de libros que pueden darle más detalle al respecto. Pero brevemente, algunos de los temas que corren a través de la literatura apocalíptica incluyen el día del Señor, que es el día que Dios vendrá a la Tierra a salvar. Hay también mucha discusión acerca de la soberanía completa de Dios. Especialmente en tiempos de sufrimiento por el pueblo de Dios. En la literatura apocalíptica, la historia es vista como llegando a un clímax. Cuando Dios vendrá a separar el bien y el mal. Él separará a la luz de las tinieblas. Normalmente, estas escrituras fueron escritas en nombre de un héroe de la fe. Normalmente, estas fueron escritas en nombre de un héroe de la fe. Por ejemplo, Enoch, o Abraham, o Moisés, y muchos de estos libros fueron escritos justo antes de Cristo. Y luego después. Una de las características de la literatura apocalíptica es que es pesimista. Y es incluso determinista en cuanto al mundo. Así que la única esperanza en esta literatura está en el futuro. Ahora, el libro de Apocalipsis comparte algunas de esas características de la literatura apocalíptica hebrea. Especialmente en su gran uso de símbolos e imágenes. Juan, por ejemplo, ve la historia como en dos eras. Y él espera un día de juicio y una nueva vida en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el mal va a ser destruido. Sin embargo, hay muchas diferencias entre la literatura apocalíptica hebrea y el Apocalipsis de Juan. Por ejemplo, Apocalipsis no es un tributo a algún héroe de la fe, sino a una persona viviente llamada Juan. No es lo que va a pasar en el futuro lo que conforta a los cristianos. Si no se enfoca en la compasión y el consuelo de Cristo en el presente. El libro no es una gran obra maestra, pero está diseñado como una carta para ser leída en siete iglesias. Finalmente, Juan es un pastor en el presente. Un pastor. Y finalmente, Juan también, debemos recordar, es un pastor en este momento. La victoria de Cristo debe realizarse en la vida presente. Así que esto es sustancialmente diferente a la literatura apocalíptica hebrea. No hay un escape a algún mundo espiritual. La pregunta es, ¿Cómo nos cuida Dios en este momento, en el presente? Él no nos saca del mundo, nos recuerda que estamos en el mundo. Así que Juan está lidiando con las preguntas que surgen de verdaderos cristianos. Es quizás mejor ver este libro como una carta pastoral. lleno de las características de la profecía del Antiguo Testamento. Y como incorporando algo de la literatura apocalíptica hebrea. Pero no necesariamente incorporando su teología. Pero como veremos, hay un punto que ya hice que es muy importante. Y este punto lo voy a traer muchas veces. Para muchas personas el libro de Apocalipsis es solo acerca de eventos futuros. Pero yo quiero insistir en que fue escrito para la iglesia presente. Y que describe mayoritariamente la era presente. Pero mirando hacia el futuro. Y eso nos lleva entonces a hablar acerca de la audiencia. Se nos dice en el capítulo uno y también lo vemos en los capítulos dos y tres. Que el libro fue escrito para siete iglesias en la Turquía moderna. Esto era llamado Asia Menor en el momento. Y Asia Menor era una provincia del Imperio Romano. Debemos tomar esto entonces en serio. Al igual que toda la escritura. Que aunque está escrito para siete iglesias en el primer siglo. Aún así toda la escritura es para todo el pueblo de Dios. Y al final de cada una de las siete cartas. Jesús dice eso. Él dice que el que oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo cual implica al menos a todas las siete. Pero la misma frase es usada luego en el libro de Apocalipsis. Y parece implicar a todas las iglesias cristianas. Incluyéndonos a nosotros. Y en la medida que vamos leyendo el libro. Debemos ponernos en el contexto de estas siete iglesias. En estas iglesias estaban ocurriendo cosas muy diferentes. Claramente algunas estaban experimentando una verdadera persecución. Algunas quizás Jesús solo las estaba preparando para la persecución futura. Así que bueno, este es el tipo de iglesia. Y es el tipo de iglesia que deberíamos ver en cualquier lugar del mundo hoy. Vamos a ver ahora cuáles eran los propósitos de este libro. Y por supuesto hay muchos. Estas personas estaban viviendo como nosotros en lo que llamamos los últimos días. En escatología vimos cómo entendemos esto de los últimos días. Y los últimos días en la escritura son los días entre la ascensión de Cristo y el regreso de Cristo. Esto es siempre difícil para los nuevos creyentes cuando comienzan a estudiar la escritura. Porque ellos leen últimos días y asumen que eso significa mañana. Ahora, pudiera ser mañana el día en que Cristo regrese. Pero últimos días cubre es realmente un periodo entre la ascensión de Cristo y el regreso de Cristo. Y este periodo es un periodo del que se habló en el Antiguo Testamento. Al menos eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 11. Vamos a leer ese versículo. En este capítulo, Pablo está utilizando ejemplos del Antiguo Testamento. Para enseñar a los cristianos en Corinto acerca de la importancia de la teología. Él les habla de lo que ocurrió en el desierto. Ahora, miren lo que dice en el capítulo 10, 11. Y miren lo que dice en el versículo 11. 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En Hechos 2, 17. En Hechos 2, 17. Pedro dice casi lo mismo el día de Pentecostés. Y él explica lo que está ocurriendo allí. Él dice, y en los postreros días. Dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que Pedro, el día de Pentecostés, entendió que estaba ya en los postreros días. Y cuando Juan habla, quizás unos 55 años después, él sabe que estaba en los últimos días, en los postreros días. Este es el periodo de la iglesia en el que nosotros estamos. Y vivir en los postreros días es vivir en un tiempo en el que aún hay pecado. Y aún hay pecado en los cristianos. Algunas veces los cristianos cometen pecado. Pero otras veces el pecado es visto en la persecución hacia los cristianos. Así que el primer propósito que yo daría para el libro de Apocalipsis, es consolar la iglesia perseguida de los postreros días. La iglesia en este momento estaba probablemente sufriendo bajo domiciano. Y eso lo aprendemos rápidamente cuando leemos el capítulo 1. Déjenme comenzar en el capítulo 2, versículo 13. Se nos habla de Antipas en la ciudad de Pérgamo, que acaba recientemente de ser martirizado por la fe. Pero luego si regresamos al capítulo 1. En el versículo 9, vemos que Juan dice que él es copartícipe en la tribulación. Vamos a leer ese pasaje, Apocalipsis 1, 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que él está diciendo, estoy sufriendo con ustedes. Porque ellos eran una iglesia sufriente y perseguida. Pero lo que Pablo está mostrando es que esto es lo que debe esperarse de los postreros días. Y el sufrimiento viene de diversas maneras. Todo ello es parte de vivir en un mundo caído. Es un mundo donde Satanás aún tiene algo de influencia. Y donde Dios aún continúa revelando su juicio. Y yo creo que esto es algo importante para entender. Juan no está distinguiendo entre tipos de sufrimiento. Hay sufrimiento por persecución. Vimos, por ejemplo, Antipas fue asesinado. Pero también se nos dice que hay otros tipos de sufrimiento, como terremotos. O por ejemplo, escasez. También este tipo de sufrimiento se ve en las siete cartas. Y esto es descrito en Apocalipsis como un juicio de Dios sobre el mundo. Entonces, lo que es difícil para los cristianos de entonces y ahora. Pero lo que es difícil para los cristianos de entonces y ahora. Es de entender que ellos son los pueblos de Dios. A pesar de que están sufriendo. Y ellos son el pueblo de Dios, a pesar de que estén sufriendo. Así que Juan tiene que poner este sufrimiento en un contexto. Esto. Yo creo que ustedes todos entienden que lo más probable es que suframos por nuestro testimonio cristiano. Pero lo realmente difícil es entender por qué su familia podría morir en un tsunami. Pero Juan tiene una teología que pone todas estas cosas juntas. Y algunas de las cosas que él dice puede resumirse de esta manera. Satanás está realmente operando. El pecado está a nuestro alrededor, pero ya está bajo juicio. Cristo regresará y en ese momento todas las cosas serán nuevas. Y ya en último lugar no habrá más llanto ni dolor. Como profetizó Isaías. Así que yo creo que en la medida que seguimos viviendo en estos postreros días. Este libro sigue siendo vital. Porque nos provee una perspectiva del todo de la vida. Juan no separa el sufrimiento de persecución del sufrimiento normal o corriente. Permítanme decirles a aquellos que van a ser pastores. Permítanme decirles a aquellos que van a ser pastores. Que a menos que no ofrezcamos algo de explicación teológica. A la pregunta de por qué los cristianos sufren. No solo persecución, sino también sufrir como todos los demás. Si no hacemos eso, entonces no hay una respuesta. No tendemos nada que ofrecerle entonces a nuestra congregación cuando pregunte. Ahora ustedes conocen sus problemas en sus congregaciones. Y casi todos nosotros hemos visto algún tipo de sufrimiento por la fe. Y aunque no nos gusta, no lo cuestionamos. Porque lo esperamos. Pero lo que es más problemático para nosotros. Es entender por qué esa amable familia cristiana. Fue asesinada o murió en un accidente ayer. Y la respuesta teológica de Juan es la misma para todo el tipo de sufrimiento. Y vamos a ver más de esto en la medida que avancemos. Vamos entonces a tomar un break antes de hablar acerca de los cuatro propósitos. Gracias. 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 Gracias.